Bueno, cinéfilos, bienvenidos a Primer Plano. Hoy nos acompaña Diego Yaya, director de la película colombiana Fundama. Una película llena de magia, llena de aventuras, llena de batallas, llena de cosas mágicas, pero sobre todo una película que le apuesta al cine nacional y al cine de animación en Colombia. Diego, muy buen día, bienvenido a Cine 365 Day. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. Yo la verdad me siento muy contento de poder compartir muchísimas cosas de lo que ha sido la producción de Fundama. Entonces, este espacio me encanta, me encanta para compartir. Diego, ¿qué es Fundama? ¿Y cómo surge la idea de crear una película de animación que se inspira en hechos históricos, pero sobre todo que rescata una lengua extinta como la lengua muisca? Pues mira, con Edison siempre fuimos entusiastas del dibujo, del video, del cine, de todo eso, desde la universidad. Cuando estábamos en la universidad, de hecho, nuestros proyectos de grado fueron animaciones. Fueron animaciones. Entonces, en ese momento yo hice una animación que se llamaba El último saque de 20 minutos y allí surgió la idea de Fundama porque el cortometraje era parte de una serie de 12 capítulos, eran como 12 cortometrajes y dentro de esos 12 cortometrajes estaba la historia de Fundama. Entonces, vimos, leímos como más o menos lo que había pasado con Fundama, nos dimos cuenta que fue un héroe, como dices, y desde ese momento empezó la ilusión de querer hacer una película de este personaje. Entonces, viendo que ese cortometraje sirvió muchísimo, nos dio, digamos, un reconocimiento y funcionó bien, y también varios años después decidimos empezar a fundar. Y la decidimos empezar a hacer como un tema cultural, pero también, o sea, mezclado con lo comercial. Y por eso decidimos hacer la historia así. Sin embargo, para conseguir recursos no nos fue posible por ningún medio ni... No, tenaz. Entonces, ese fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos cuando empezamos a Fundama. El ruego de eso empezaron otros, varios obstáculos a nivel tecnológico. Bueno, muchas cosas. Pero, bueno, finalmente logramos solventar, digamos, que en ese momento la financiación de la película la decidimos hacer con nuestros propios recursos. Es decir, hacíamos comerciales, spots animados y dividimos nuestro grupo de trabajo en los que hacían contenido comercial, lo que generaba el dinero y otro equipo para empezar a hacer la producción de la película. Entonces, al principio empezaron dibujantes con el storyboard, con los conceptos gráficos. Y de la parte de producción de spots, íbamos inyectándole a ese otro grupo. Y así pudimos, durante varios años, trabajar para poder lograr hacer la película. Claro, impresionante. Fueron seis años casi, ¿no? La producción o todo lo que llevó, digamos, el desarrollo de Fundama. Lo que comprende desde el desarrollo hasta la parte final de la película fueron seis años. Y bueno, y ahí le sumamos también la pandemia, que pues bueno, eso fue quizá un obstáculo, pero también sé que le sirvió de pronto, de momento, para poder darle más fuerza a la producción, a la animación, detallar detalles, ¿no? Pulir detalles que estaban allí en las batallas, se leía hace poco. Y bueno, todo sucede por algo, ¿no? Sí, mira que para nosotros fue difícil porque, bueno, ya teníamos la película terminada. Y en abril ya teníamos salas también comerciales y algunas independientes para poder proyectar la película a nivel nacional. Íbamos a hacer el lanzamiento en la Feria del Libro. Bueno, teníamos ya todo muy planeado. Y, pum, ocurrió lo de la pandemia. Entonces, quedábamos ahí como, ¿qué hacemos? No, nada. En junio, julio, ya estábamos, recuerdo, estábamos pensando, esto no lo tenemos que ver como un obstáculo, sino como una oportunidad. En ese momento no había, las películas estaban estancadas y estaba hablándose ya de los autocinemas. Entonces, dijimos, no, pues esta es la oportunidad para dar a conocer la película. O sea, sabemos que no vamos a hacer mucha taquilla porque la asistencia a los autocines es limitada, el miedo de la gente. Pero vamos a ver si podemos hacer sonar la película a nivel nacional. Y ese era como nuestro objetivo en ese momento. Entonces, empezamos a hacer eso. Empezamos a buscar los medios para los autocines. Pero, bueno, ocurrió lo esperado. La asistencia no fue la mejor porque había mucho miedo de la gente de asistir y, bueno, muchas otras cosas. Además que la película estaba con subtítulos. En ese momento no había sino la versión muisca con subtítulos. Y, pues, no era como una cosa que servía mucho en los autocines porque uno estaba a cierta distancia, los subtítulos no se lograban leer bien. Bueno, muchas cosas. Sí, en ese momento, digamos que vimos la necesidad de estar mejor en las salas de cine. O sea, desde ese momento lo que nos pudimos dar cuenta es que para uno como productor de una película el mejor escenario es la sala de cine por varios aspectos. Por la pantalla, por el sonido, porque nosotros le trabajamos mucho al sonido 5.1 para que saliera, para que se pudiera apreciar bien la película. Y, como dices, en ese tiempo también aprovechamos para pulirle cositas. Entonces, hacían falta cosas, digamos que detalles, detalles en las batallas o, bueno, cositas. Que, de hecho, aún yo siento que le hicieron falta varias cosas a la película y esto por falta de presupuesto. O sea, nosotros somos una productora independiente y logramos hacer la película, pero yo personalmente siento que le hicieron faltas cosas por falta de presupuesto. Pero, bueno, la verdad, el resultado que tenemos hoy en las salas de cine me hace sentir contento porque dimos el mayor esfuerzo. O sea, tú sabes que cuando uno le imprime el esfuerzo, lo más que puede decir el resultado, entonces uno se siente más, se siente satisfecho. Yo en este momento me siento así. Yo estoy seguro que Tundama va a dar de qué hablar y va a ser un punto también muy interesante para que se conozca más allá de la cultura, que es mágica. Y precisamente yo quiero preguntarte por eso. ¿Por qué narrar la historia en una lengua extinta? ¿Sí? Y sobre todo, ¿cómo hacer ciego para que las voces de los personajes sonaran nativas, sonaran naturales? Porque es un trabajo muy complejo. Pues mira, como te decía, la intención era cultural. Entonces, en hacer un rescate de esa lengua en el cine, pues nos pareció una oportunidad buenísima. Y de hecho, creo que esa es una de las cosas más llamativas de la película. Entonces, también contamos, yo creo que tuvimos suerte porque fíjate que en un, creo que fue un Colombia 3.0 donde estábamos presentando el teaser de la película y nos hicieron una nota en Radio Nacional de Colombia, algo así, creo. Y esa nota la vio mucha gente y dentro de esas personas que vieron la nota hubo una que se llamaba Facundo Sarabia. Él es un investigador de lengua muisca. Y él nos llamó y nos dijo, venga, yo tengo, yo estoy haciendo este proyecto sobre lengua muisca, ta, ta, ta. Y nosotros, buenísimo. O sea, ya habíamos escuchado sobre él y lo habíamos estado buscando, pero era muy difícil encontrarlo. Entonces, ahí ya hicimos el contacto. Se pudo hacer de una forma más estricta la traducción de los guiones a muisca y Facundo, como ya tenía gran experiencia, él nos hizo unos talleres con los actores, con las actrices y grabó guías de voz. Siempre estuvo como muy pendiente de la producción, del doble, perdón, de la grabación de las voces de los personajes de muistas. Entonces, sin embargo, él siempre hace como la aclaración de que lo que se habla en la película es una aproximación a la lengua muisca. Y esto se debe porque a mediados del siglo XVIII, en España, desde España, prohibieron hablar la lengua muisca aquí, en territorio colombiano. Y se perdió todas las personas, pues obviamente, no quedó ninguna persona que hablara muisca. Entonces, sí quedaron lenguas hermanas de las que se podía hacer investigación para llegar a un acercamiento y eso fue lo que se hizo en la película. Fíjate que una cosa, a mí me gusta muchísimo la versión en lengua muisca de la película. Encontramos una voz, la voz de Tundama, que es un joven de Ruitama con una voz impresionante. O sea, él naturalmente, tú lo escuchas hablar así como normalmente estamos hablando y tiene una voz, una potencia esa voz. Y me encanta como quedó la voz de Tundama, de la voz del niño también, me gusta muchísimo más que la versión en español, porque nosotros pues finalmente hicimos una versión doblada español para que los más... Eso te iba a preguntar, sí, porque estabas hablando de la versión, bueno, muisca, pues lo ideal es que todos la veamos en muisca, pero te iba a preguntar eso. ¿Quieren entonces doblaje, ok, para los niños? Sí, tiene una versión totalmente en español, pero la versión en muisca esa es la que tiene la esencia de la película. La esencia. Mira, Diego, veía en estos días y en la misma página de la película, bueno, en YouTube, vi algunas muestras del making of de esa película y me llamó mucho la atención verte con tu hermano y con todo el equipo filmando sonidos del campo. Me pareció una cosa impresionante porque lo que le aporta en cuanto a naturalidad de la película pues parece que es fenomenal. Cuéntame cómo fue esa experiencia y por qué decidieron hacerlo de esa manera, yendo al campo. Mira, sí, esa es una de las cosas más chéveres y yo la disfruté muchísimo porque, bueno, queríamos ambientar todos los paisajes, los lugares. Tenía que ser algo muy natural que se sintiera como en el altiplano undiboyacense y eso no lo podíamos, digamos que los sonidos no los podíamos dejar de lado. Entonces, fue un momento, fue un momento más de disfrutar que de trabajo realmente porque, por ejemplo, yo me fui con la, con una grabadora especial para capturar sonidos ambiente. me fui varios días al campo, a varios pueblos, me fui con, recuerdo mucho que me fui con mis hijos y les, también les quería como, como enseñar cómo se hacía esto y era, era sentarnos a escuchar la naturaleza mientras la grabadora hacía su trabajo. Entonces, delicioso, fue súper chévere y yo sé que hay, hay varias, varias escenas en la película que todavía yo las veo y recuerdo el momento, esto es Boyacá, esto es el lago de Tota, por ejemplo, y así, entonces, las ranas características, o sea, tú vas al campo y ves la película y yo creo que sientes, tienes una, una, una similitud en la sensación porque, porque es eso, es eso, de hecho, para los paisajes también hicimos registro fotográfico y lo plasmamos en el 3D, entonces, ese también es una cosa bien, bien chévere, pero lo que dices es el, el, el trabajo de los sonidos es algo que se disfruta mucho, también fuimos a hacer grabaciones de los caballos, los sonidos que producen, eso, eso fue un trabajo espectacular, algunos efectos ahí en el making up también se ve como pegándole uno a la, a una puerta, pues, bueno, eso, eso fue pura casualidad porque, fíjate que yo estaba en una bodega ese día me fui a guardar mi carro a una bodega y al cerrar la puerta para ya irme empezó a rechinar esa puerta y yo estaba solo y estaba ahí una suena como un efecto de cine y de película y le dije a Edison pasa esto, nos llevamos los micrófonos y nos volvimos, ya con la captura de los sonidos nos devolvimos al estudio le pusimos efectos como de ecos como de cosas así espectacular y varios de esos sonidos los utilizamos a través de en el desarrollo de la película entonces yo creo que todas esas cosas son parte de la recursividad por la falta de recursos económicos pero es una de las cosas que hacen más chévere la película pero incluso hacen y son y adoptan un sistema de tecnología muy interesante para la animación quisiera que me contaras un poquito de eso antes de irnos el Mocat que lo hace en grandes películas el Señor de los Anillos he visto Avatar el Planeta de los Simios capturar el movimiento de los personajes para llevarlos a la pantalla eso me pareció muy interesante ¿cómo fue el proceso de este ejercicio tan bacano? pues mira que hablando de ese tema bueno surgió porque nosotros teníamos uno en ese momento eran dos animadores con los que hicimos la prueba animadores profesionales entonces les encargamos la tarea de 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 hacer que un personaje caminara o de que se desplazaran que era de las cosas más difíciles de hacer y pues bien sería chévere pero vimos que hacer caminar a Tundama por ejemplo tomaba dos semanas y eso es mucho tiempo entonces nos proyectamos dijimos bueno si hacemos tales tomas de esta forma ¿cuántas personas vamos a necesitar para que animen tantos personajes? ¿cuánto tiempo les va a llevar hacer esa animación? entonces las cifras eran enormes y hicimos esa conversión y dijimos no la viabilidad para Tundama es invertir hacer un esfuerzo en invertir tecnología de punta para que los personajes se muevan de una forma o sea que se vea bien el movimiento y que sea rápido sobre todo es la captura de movimiento entonces empezamos a investigar vimos varias empresas de las grandes que se dedican a esto de la captura de movimiento nosotros decidimos por el espacio que tenemos aquí en el estudio decidimos adquirir uno que son sensores no el de punticos que requiere de muchas cámaras muchísimas una cantidad de cámaras alrededor sino que nosotros nos fuimos por unos sensores que son espaciales es decir tú mueves el sensor y transmite al computador esos movimientos en los ejes X, Y y Z entonces ese sistema lo utilizaron por ejemplo en películas recuerdo mucho TED el del oso bueno y varias películas reconocidas y pues vimos que esa tecnología tenía respaldo esa empresa tenía respaldo de varias películas que habían hecho y decidimos hacer la inversión y comprar el traje nosotros entonces eso fue bueno cuando llegó el traje empezamos empezamos a hacer las pruebas empezamos a adaptarnos y claro el tiempo que se tomaba hacer un desplazamiento ya no eran dos semanas sino era 20 minutos poniéndose el traje y todo de los obstáculos de los obstáculos bonitos que tuvimos y la recursividad en ese punto del traje fue la interacción entre personajes porque nosotros solamente adquirimos un traje entonces hacer que personaje que hablaran entre sí entonces nos tocaba bueno ¿cómo vamos a hacer esto? ¿cómo lo vamos a solucionar? entonces se me ocurrió la idea de tomar un celular y grabar desde el punto de vista del personaje que estaba escuchando por ejemplo grabar la persona que tenía el traje y después cuando cuando era tocaba hacer el personaje contrario entonces se reproducía en lugar de grabar se reproducía lo del otro personaje y el de acá pues ya ya tenía los tiempos para poder responder a los movimientos del otro personaje entonces fue algo fue algo bien chévere en las en las batallas que eran de personaje contra personaje pues también tuvimos un obstáculo grande y ese y eso fue eso fue eso fue ya como grabando los audios y haciendo coreografía es decir tuvimos que aprendernos los movimientos de los personajes a un tiempo lo más exacto posible y repetir esos movimientos entonces así logramos que dos personajes pudieran interactuar fue algo muy fue algo muy chévere también ah también nos tocaba hacer otra cosa que no te he contado y nos tocaba hacer un plano de si habían varios personajes nos tocaba hacer un plano de dónde se ubicaba uno dónde se ubicaba el otro o sea un plano superior y ubicar los personajes en ese espacio para que la persona que iba a estar actuando con el traje se ubicara en esos espacios entonces tuvimos que darnos bañas también con eso pero pues chévere toda una batalla también vivieron con tu hermano en esa filmación sí muchas cosas imagínate para hacer los personajes sobre los caballos entonces nos tocaba armar aquí teníamos una escalera una escalera de esas que se pueden doblar y hacerle como como la bueno hacer la simulación de que es el caballo y montarse no eso fue muy chistoso fue algo divertido increíble Diego mira para terminar quisiera Diego que nos contaras que van a encontrar las personas que asistan a la sala que van a encontrar en Tundama todas aquellas personas que vayan a la sala a ver la película pues mira es una película yo creo que es para una película para reflexionar es una película que al principio es suave pero tiene un mensaje muy muy bonito es muy inspirador Edison siempre habla de 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 la naturaleza la familia y la libertad entonces es eso es apreciar es apreciar desde otro desde un punto de vista la riqueza natural que tenemos otra de las riquezas grandes que tenemos es la familia y y la libertad y la lucha que tuvo Tundama de 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 o sea el querer preservar sus tradiciones y su gente nos pareció súper interesante entonces invitadísimos todos a que asistan a las salas de cine miren esto es esto ha sido un esfuerzo y con su apoyo en este fin de semana por ejemplo hoy mañana asistiendo a las salas de cine hacemos que la película perdure más en el tiempo que va a estar en las salas entonces eso es fundamental para nosotros y también yo creo que yo siempre lo he dicho y también para otras generaciones que decidan lanzarse a hacer películas va a ser de gran ayuda porque porque se va abriendo nosotros vamos tratando de abrir un camino sabemos que nos hace falta mucho pero estamos abriendo un camino para las nuevas generaciones entonces es importante apoyar en lo nuestro ¡Gracias!